¡Hey hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a el especial 20.000 suscriptores Que bueno, lamentablemente se tuvo que atrasar y ahora parece más un especial 21.000 suscriptores Pero bueno, el caso es de que hoy les vengo a enseñar un pack con skins de mis suscriptores Así que, pues bueno, continuemos con la review Ok gente, pues vamos a comenzar Primero quiero decirles que muchas de estas skins son tanto creadas por mis propios suscriptores Como pues algunas también son sacadas de internet, así como la mía Pero bueno, en primer lugar tenemos la skin de mi moderador de Discord, Half El cual usa a un Goku que tiene el cabello mitad dios rojo y mitad dios azul Enseguida estaría la skin del CJ, un sub que como ya se pueden dar cuenta es muy fan de GTA Después tendríamos la skin de Mr. Fox Que si no estoy viendo mal es una skin en HD La cual tiene la cara partida a la mitad, una mitad es de un Enderman Y la otra mitad es la cara de un wey normal Después estaría la skin de Warnet Gamer Un sub que ya lleva mucho tiempo aquí en el canal Luego está la skin de mi amigo youtuber Villabond El cual sube videos con las APK de diferentes aplicaciones para Android Al ladito estaría la skin de Dreams Un suscriptor que muchas veces me mandaba imágenes de Monster Cat para ponerlas en el pack de capas Aquí estaría la skin de Dummy Gamer Además del skin que creó el compañero Angel Logs Que miren es una skin en HD Que bueno en medio tiene a un zorrito En los brazos hay unas pociones En la parte de las piernas están tanto el Crimson y el Warped Forest Y si le damos vuelta al skin podemos ver que tenemos un ajolote Y los fuegos de color azul y rojo Después estaría la skin de un pato Que es del compañero Donald 137 Después tenemos unas skins más casuales Después está la skin de Kumi Que viene siendo la skin del Rich Pero con una cara de oso Abajito estaría una skin de Zorro Una skin de Anime Otra de un ajolote rosa y negro Y también aquí estaría una skin verde Del compañero JoséGamer87 A continuación estaría una skin negra Luego estaría la skin del compañero NataPro Una skin azul Otra de un tipo con traje Otra skin casual que me gustó mucho por su gorra Su sudadera y los pantalones rasgados Al ladito tendríamos una skin de Farfadox Y miren aquí también hay una skin HD Que tiene un like en el medio Después está la skin de Maxerto La cual viene siendo la mía Solo que con cabeza de panda Que de hecho le queda muy bien Combina perfectamente con los colores de la ropa Después tenemos la skin de no sé qué es esto Como que un Wither rojo o algo así Después estaría un Herobrine con Corona Luego está una skin de chica Que fue mandada por Daniela Tuki También tenemos un skin de gato Una skin del tripulante amarillo de Among Us Con una boca bien pinche sangrienta Aquí tenemos la skin del compañero Neno Una skin casual azul Y la skin del compañero Enchanted Uwu Ya pasando a la zona final Tenemos otra skin con ropa negra Una skin de hacker Otra con sudadera roja Después tendríamos esta Que es del compañero Tartaru Y bueno esta es básicamente un dragón Luego aquí tenemos una skin turquesa Y luego miren Aquí estaría la skin del compañero Obed González Que tiene un color muy chido Después también tenemos otro brother Que tiene una skin con un Jin Hee Yang en el medio Después está la skin del compañero Kevin La skin de Dripico También está esta skin que tiene toques morados Y una banderita de México en el brazo Otra skin de chica Una de como que superhéroe La skin de Christopher Que es de un rey Y por último tenemos la skin de Jimmy Saludos putaku Y bueno esas vendrían siendo Todas las skins Perdón si no mencioné el nombre De todos ustedes Pero pues me quería ir mucho más rápido Aunque al final valió caca Y la grabación duró más de lo que esperaba En fin si les gustó El video del día de hoy Les agradeceré un chingo Que me dejaran su apoyo Con un like Y una suscripción Ahora voy a pasar rápidamente A enseñarles el proceso de descarga E instalación de este skin pack Ok gente Pues abajo en la descripción Les estaré dejando el link directo A la página de la descarga Así que ya después de que se hayan descargado El pack El proceso de instalación es el siguiente Si juegan en Android Tendrán que abrir el archivo Con la aplicación de Minecraft En dado caso de que no les salga esa opción Descárguense Un explorador de archivos Y desde ahí Intenten Abrir el skin pack Pero Si ustedes juegan En Windows 10 Al igual que yo Solamente le van a dar un clic Y ya se habrá Importado A continuación Vamos a pasar Con los saludos Aunque primero Les recuerdo Que para que yo los salude Deben de ser De los primeros En pedírmelo Abajo en los comentarios Pero bueno Saluditos para Y eso sería todo gente Muchas gracias por los más de 20 mil subs Y bueno Ya sin nada más que decir Me despido Yo soy Hashito Y nos estaremos viendo En un próximo Video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!